Chicos y chicas, hoy es viernes, hace un sol maravilloso y hoy es el Día Internacional de la Sonrisa así que por favor, sonreír durante todo el día y a quien nos quiera poner mala cara y os quiera amargar el día, le sonreís ¿Os acordáis las cosas de dientes, dientes, que hoy se les jode? Pues eso, a quien nos quiera joder el día, dientes, dientes, que eso les jode Bueno, vamos a ser serios, va No, bueno, lo de la sonrisa era serio, eh que si no nos amargan el día y no podemos permitir que nadie nos amargue el día Así que tú siempre con la sonrisa por delante Dicho esto, hoy, en el videoconsejo de hoy, os quiero comentar algo para mí muy importante y es que siempre tenemos la manía o la costumbre como lo quieras decir A ver, ¿cómo lo digo? Cuando estamos trabajando algo con nuestro perro sea lo que sea, sea reactividad, sea miedo, sea hiperapego sea ansiedad por separación, sea lo que sea que estemos trabajando con él sobre todo trabajos que son largos en el tiempo o medianamente largos en el tiempo tenemos siempre la manía, la costumbre de fijarnos solamente en todo el trabajo que nos queda por hacer sin darnos cuenta de que muy posiblemente y seguro que durante ese tiempo que hemos ido trabajando con él hemos conseguido muchos progresos quizás para ti puedan ser muy pequeños pero ten por seguro que para el perro son muy grandes entonces lo que te quiero aconsejar hoy es no te fijes solamente en todo el trabajo que te queda por hacer fíjate sobre todo en todo el trabajo que has hecho desde el principio en cómo estaba el perro antes de empezar a trabajar y cómo está el perro ahora cómo estabas tú y cómo te sentías tú sobre todo antes de empezar a trabajar con el perro y cómo estás tú y cómo te sientes tú ahora durante el proceso y con todas las cosas que has conseguido porque creo que que la frustración que lleva a la paralización o al corte de los ejercicios digamos o de las pautas viene precisamente por eso porque parece que no ha cambiado nada joder que el perro no avanza que no sé qué que no sé cuánto me frustro me cabreo me agobio me rayo me di la palabra que tú quieras ¿vale? ¿y qué pasa? que dejamos de hacer las cosas eso nos pasa en todas las cosas de nuestra vida en todo ¿vale? en la faceta personal en la faceta profesional y evidentemente en la faceta con el perro pero mira en la personal tira que te va que tampoco pero bueno en la profesional tira que te va que tampoco pero bueno pero la del perro no debería permitirse si quieres realmente conseguir objetivos si quieres conseguir objetivos no si quieres conseguir el objetivo que buscas trabajando con el perro que es que sea más confiado porque tiene mucho miedo que es que tenga menos reactividad o que sepa regular sus impulsos trabajando bastante autocontrol que sepa que hace solo en casa que no tenga problemas de socialización con otros perros etc o con personas lo que sea ¿no? fíjate en cada mini detalle de progreso que ha tenido tu perro que hacía antes que ahora no hace como actuaba antes que ahora no actúa a lo mejor ahora tarda más en reaccionar porque va asimilando bastante mejor los estímulos quizá ahora en vez de ponerse a llorar cuando se queda solo en casa no vas a irte empieza la media hora pero ya bueno pues consigue estar la primera media hora tranquilo esos son pequeños progresos o sea no te quedes en no es que al final llora no no te quedes con eso quédate quédate con el progreso el progreso que estás haciendo de que se está acostumbrando a irse quedando no sé a irse quedando solo ¿vale? con el transportín con sea lo que sea que estás trabajando el tema de la llamada el tema de pasear tranquilamente con la correa lo que sea lo que sea de verdad siempre van a haber pasos adelante y siempre van a haber pasos atrás recuerda que que no es lineal que vamos haciendo picos ¿vale? entonces cuando tengas estés en un pico de abajo en vez de cansarte frustrarte agobiarte y rayarte piensa en cómo estabas antes de empezar tu perro y tú y cómo estáis ahora aunque hoy a lo mejor hayáis tenido un mal día no pasa nada mal día los tenemos todos nadie se libra de los malos días hasta el más positivo del mundo tiene malos días ¿vale? los perros también son seres sintientes son seres emocionales que también tienen sus días sus altos y sus bajos pueden estar más irascibles menos irascibles pueden tener molestias ya sabéis que en el día a día pueden pasar muchas cosas que puede hacer que ese día se tuerza pero de verdad no te rindas y sobre todo no te quedes solamente en lo que te queda por hacer celebra cada mini progreso que hayas tenido con el perro porque insisto para ti puede ser muy poco mejor para ti trabajar con un perro con miedo y que simplemente avance cinco metros o dos metros o un metro me da igual eso que le daba miedo y que ahora ha logrado superar ese metro mejor para ti no es nada pero te juro que para el perro es un montón porque antes no era posible que estuviera un metro más avanzado y ahora sí lo está vale entonces célebralo contigo con él no te rayes y siempre mira 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 es casi lo único que te diría mira para atrás para celebrar el hoy sabes no creo que tengamos que estar siempre anclados en el pasado evidentemente Mori pero sí que en este caso sí en este caso sí que conviene que miremos para atrás para ver cómo estamos para poder celebrar el hoy que estamos mejor siempre vamos a ir a mejor si hacemos las cosas bien claro si hacemos las cosas mal ¿no? o si no hacemos las cosas tampoco solas por el amor al arte tampoco ¿vale? así que nada que tengáis muy buen viernes recordad que es el día internacional de la sonrisa con lo cual tenéis que sonreír mucho 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 y a quien no a quien te quiera fastidiar le haces así y sonríes ¿vale? y nada que tengáis buen fin de semana ¿vale? cuidaros mucho y yo voy a seguir con la ruta chao